El equipo de fútbol americano del Cantón Generaleño tiene ahora una mascota que llega a apoyarlos en los compromisos que tienen en casa. Su creador fue Alonso Flores Barquero, quien duró unos tres meses en confeccionarlo. El Predators es un personaje de cine que ahora también es el nombre del equipo de Pérez Celedón. Aprovechando esto es que la creación de Alonso se convirtió en la mascota. El Predator es un ser alienígena, ¿verdad? Ya hay varias películas sobre él. Ellos vienen a cazar humanos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, llama mucho la atención y tratamos de hacer algo que se pareciera, ¿verdad? Entonces, hemos tratado como darle un poquito de vida. Nos coincidió con que teníamos el equipo de Pérez Celedón, que eran los Predators, ¿verdad? Y ellos muy amablemente me invitaron a que viniera y que estuviera un rato aquí con ellos. Este es un traje completamente reciclado, es decir, su creador utilizó materiales como papel. Esto es cartón, papel, fibra de vidrio, resina, merula, silicón, bueno, silicón, lo que se pueda, ¿verdad? Vinil, de todo se les trata de poner un poquito. ¿No es muy caliente o sí? Bueno, ahorita estoy sintiendo corriente de aire muy fresca, ¿verdad? Pero ya en lugares cerrados sí es un poquito caliente. Este trabajo es parte del arte que tiene Flores y que cada año expone en Plaza Monte General. Un arte que hemos estado impulsando aquí en Pérez Celedón que se llama Cosplay, que es básicamente, son disfraces, pero tratando de llevarlos a una calidad de cine, ¿verdad? Lo más que se pueda con productos de reciclaje. Este año, normalmente en septiembre, en Plaza Monte General hacemos el evento y tratamos de reunir gente de Pérez Celedón y obviamente de San José y el área metropolitana para que se acerquen y que vean que esto es un arte bonito y es algo divertido, ¿verdad? Ahora los jugadores tienen una mascota que los apoyará.